Eh, 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 en el deseo Permesa suena nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo la testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti trae mi mami Pelabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Badoni, tu flow bastante cari, alright Hermoso y con trinites me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Loco de money pero pobre de su mind Eso es lo que dice, ¿no? Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder En la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga na' Trabaja de noche hasta madrugar No poder mostrarles que sí escapar Y tú eres una víctima Vaya pa' su casa, deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Nuestro por qué quiero, no es necesidad ¿Quién es la vida la que tienes? Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Yo estoy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso, traigo mujeres Es por lo que si no es por la plata Ninguna, oígame ninguna Que me amó, oh, 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 oh Me atracionó, oh, oh, oh No tienes ni eh, eh Esa es tu vida, lo ves, ves Puro al maniquez, que es Y se lo pone la vez, ves A lo cortés, no te conocen después Cuando tienes lo del mes Cuando tienes lo del mes Como secuestro exprés Y dices que estás mal Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente No, pero eso no es así Es esa que no Rico de money pero pobre de su madre No, si quieres por la plata Quiere todo eso Quiere comprar Escucha Lo que el dinero no le da ¿Quién es la vida la que tienes? Con tantos ojos y placeres Sin la lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Y dices que estás mal All that long I feel like you need your space Prisoner in your own, my grave Right now You and me are safe We'll finally get away Y dices que estás mal Undes que estás mal Compandoné Con tantos ojos Unos Larlos deactivando Los Ami En Los 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.